Buen día Mercedes, te habla Karevi, queríamos hacer una prueba de audio para ver si todo está bien, te podemos escuchar, adelante Mercedes. Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Hola. Hola, buenos días. Hola, ¿me escuchan? ¿Puedo escuchar nuevamente el sonido, por favor? Hola, ¿qué tal? Yo lo escucho perfectamente. ¿Hola? Ok, te escucho bien. Quería comentarte algo. La presentación ya tú la montaste en la pizarra. Yo tuve la opción de los fondos que arriba y se me subió. Tengo una pantalla adicional que me pone File Transfer Library y aquí tengo subida la presentación, pero a partir de aquí no sé qué más tengo que hacer. Tampoco no sé si era la opción que tenía que utilizar para subir la presentación. Pues tenía que utilizar el icono que se ajustaba a la izquierda a todo, que es el que pone Whiteboard. Whiteboard. Merce, disculpa, escríbeme por el chat porque ahorita en la sala hay mucho ruido con los participantes y me escucho mucho. Vale. ¿Sigue creciendo? Pues me pido ya más de solo. Vale. Chao. 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 Gracias. Gracias. Te digo que creo que no. ¿Cuál de los iconos? Gracias. 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 Bueno, continuando con nuestro evento, hoy nos complace de tener con nosotros, de manera virtual, a la doctora Mercedes Bert, a quien le extendemos un cálido saludo y además agradecemos su participación en nuestro evento. La doctora Mercedes Bert es doctora en filosofía y ciencias de la educación. Actualmente dirige el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Rovira Virgen de Tarragona. Pertenece a la web society y es conocida por sus conferencias y cursos tanto como en España como en Latinoamérica. Su especialidad es internet y la introducción de las nuevas tecnologías en la educación. Posee una gran trayectoria como docente e investigadora a nivel nacional e internacional. Es miembro de diversas sesiones que se relacionan con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación. La doctora Mercedes Gisbert estará haciendo su presentación a través de la plataforma Blackboard Collaborate, que es un software que nos permite hacer videoconferencias a través de la web. Y la grata noticia es que hoy en día en nuestra UCD contamos con esta plataforma y va a estar a disponibilidad de toda la comunidad UCD, docentes y estudiantes, a través del campo virtual y eso todo gracias al esfuerzo que ha realizado de una manera conjunta tanto la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación, el Vicerrectorado Académico y la Gerencia del Sistema de Educación a Distancia. Bueno, sin más preámbulo, les dejo con ustedes a la doctora Mercedes Gisbert. Mercedes, adelante. Hola. Hola, muy buenas tardes. Buenos días para ustedes. No sé si se me escucha bien. Yo oía el audio de su sala perfectamente. En primer lugar, mi agradecimiento para poder participar una vez más en un evento de la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias también a la profesora Ivory por la invitación. Ella fue quien contactó conmigo. Y voy a intentar plantear en el marco de estas jornadas de innovación varias reflexiones de mi experiencia alrededor de la tecnología como estrategia y como herramienta de innovación. He construido una conferencia a medio camino entre la experiencia de aplicación de herramientas tecnológicas en el entorno universitario y alguna que otra reflexión respecto a cómo la sociedad actual se ve variada y reconfigurada y reconfigurada a partir del uso de las tecnologías, a veces de manera masiva. Bien. Voy a empezar intentando situar mi discurso en un entorno de enseñanza-aprendizaje. En este caso, un entorno de enseñanza-aprendizaje en la educación superior, que ha sufrido en los últimos años, y diría que en la última década, un tránsito desde los entornos básicamente socioeconómicos locales a los socioeconómicos globales. Veremos después cómo dibujo yo el planteamiento del entorno educativo ahora. Pero digamos que esta es la situación o el momento desde el que partimos, de donde venimos, en el que el profesor y el estudiante tenían un espacio muy bien diferenciado, uno y otro, en el que el hecho educativo en sí se basaba en tres ejes fundamentales, que eran la planificación, la organización o la gestión, en el que las herramientas y los recursos tenían un papel, digamos, poco relevante. Lo más importante era planificar lo que íbamos a hacer y tenía un peso fundamental lo que el profesor hacía, en este caso era la planificación. El planificaba, lo organizaba y el gestionaba, y los estudiantes se limitaban sencillamente a escuchar los planteamientos del profesor y a seguir sus pautas. La llegada masiva de internet y con el tiempo de lo que conocemos ya actualmente como redes sociales y web 2.0, hace que la web se convierta en un gran espacio en el que los usuarios de esta tecnología sean capaces de interactuar de manera fácil, de manera, digamos, casi permanente, de manera asíncrona, esta es una otra ventaja y otra diferencia, y en la que la red en general, y en este caso la pantalla del ordenador en particular, se convierte en un gran espacio en el que un montón de personas con intereses similares se pueden encontrar, o a veces incluso con intereses dispersos. En cualquier caso, este es un espacio que podemos compartir y este acto que estamos realizando en este momento y que estamos compartiendo ustedes y yo, es un ejemplo paradigmático de lo que permite hacer la tecnología. Para mí son las cinco menos cuarto de la tarde, para ustedes es el inicio de la jornada, estamos a miles de kilómetros de distancia, pero la tecnología permite compartir un espacio y un tiempo real, aunque no tangible, aunque no tangible, y permite compartir también mi conocimiento con su conocimiento, mis expectativas con sus necesidades, mi experiencia con sus expectativas también. Por tanto, yo diría que este espacio genérico, y las redes sociales, después volveremos sobre ello, hacen que la comunicación sea fácil, que además el espacio y el tiempo se conviertan en dos ejes absolutamente relativos y que, digamos que, de alguna manera, nos permiten proyectar, ampliar y complementar los espacios reales y tangibles, en este caso, en este caso, los edificios, las aulas, y nuestra capacidad de organizar un proceso de enseñar y aprender más allá de lo que hasta ahora habíamos hecho en un espacio físico concreto, como era un aula, como era un edificio de una universidad, como era un colegio, como era un instituto. Esto nos permite también generar redes, redes que abastan y abarcan prácticamente todo el mundo, porque, de alguna manera, hasta ahora, o hasta hace 10 o 15 años, por lo menos así era en España y en Europa en general, la única forma que teníamos de acceder a las personas era podernos encontrar físicamente, llamarnos por teléfono o tener alguna referencia unos de otros, pero que, en realidad, esta referencia te daba poca proximidad a aquellas personas que no conocías. Las redes y, concretamente, la web 2.0 y la 3.0, que es la que viene, aún lo va a acentuar más, lo que nos permite es generar redes sociales en las que nosotros somos un nodo, pero cada uno de nuestros contactos es otro nodo que, a su vez, tiene otros contactos distintos a los nuestros. Seguro que muchos de los que me están escuchando conocen las teorías de la conectividad social a partir de la red y cómo, conforme ha ido aumentando la cantidad de herramientas que nos permiten interactuar y conectarnos unos a otros, hay una teoría que dice que lo más lejos que tenemos a una persona que exista en el mundo son seis puntos. O sea, con seis pasos, a través de cinco otras personas, como mucho, podemos negar casi a todo el mundo. Si ustedes lo piensan, seguro que tienen relaciones con personas que, a lo mejor, no conocen físicamente, que nunca se han encontrado en un sitio, que nunca se han visto más allá de la red, pero que esta persona, a su vez, tiene relaciones con otras de otra parte del mundo y que, en realidad, personas incluso muy famosas y muy conocidas pueden negar a percibirse como próximas. Por tanto, la teoría es saber que los amigos de mis amigos son mis amigos y en España tenemos algunas canciones que tienen un título parecido a esto, con lo cual me ha salido casi como una letra de una canción al poner el ejemplo. En realidad, nos facilitan mucho la vida de investigador, de profesor, de encontrar recursos, de poder facilitar a nuestros estudiantes acceder a personas que están muy lejos físicamente de nosotros, a miles de kilómetros, como decía antes, que les permiten tener acceso a un contacto y una información de primera mano que, de otro modo, no sería. Yo, cuando estaba haciendo mi tesis de grado, con la tesis de doctorado no, porque ya había mejorado mucho el proceso de aproximación a la tecnología, pero cuando estaba haciendo mi tesis de grado, en realidad, yo hice una tesis de grado que no tenía nada que ver con la tecnología, porque mi especialidad de origen era la educación especial. Yo recuerdo perfectamente que para poder acceder a toda la información que tenía un servicio que se llamaba Servicio Internacional de Información sobre Subnormales, un nombre poco adecuado, pero es el que tenía de aquel momento, yo tuve que ir a Bilbao, tuve que ir a Madrid, tuve que ir a Barcelona, pero ir quiere decir ir físicamente. Aunque yo hablara con las personas que me atendían al teléfono para preguntarles los horarios, si podía ir, si podía acceder, qué tipo de permiso necesitaría para entrar en sus instalaciones, entonces, yo tuve que ir físicamente hasta allí. De otro modo, no tenía acceso a la información. Ahora, cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo, nos puede facilitar y abrir infinidad de puertas para entrar en tanto conocimiento, tanta información, tanto, tanto, mucho más de lo que seremos capaces de poder gestionar y conocer nunca en la vida. ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a plantearnos el entorno de formación de una forma totalmente diferente. En este caso, cambiamos el contexto socioeconómico local, como decía antes, por un contexto global. Un contexto en el que, si se fijan, el profesor y el estudiante están en la misma parte. No están uno en cada lado del binomio. No, no, forman parte del mismo lado del binomio, porque al otro está la tecnología. Uno y otro tienen que acceder al campus virtual. Uno y otro tienen la misma posibilidad de acceder a la misma cantidad de información, que no de generar conocimiento. Probablemente esta es la diferencia fundamental entre un profesor y un estudiante, o por lo menos debería serla. Y todos ellos tienen que ser capaces de acceder a la información. Y de eso dependen las, digamos, que herramientas y las estrategias que uno y otro tengan. También el nivel de accesibilidad que tenga la información que existe en la red, en los distintos nodos de esta red. Y podrán acceder a esta información porque es una información que se encuentra distribuida. Distribuida, ¿qué quiere decir? Que tenemos nodos en forma de servidores de información a los que podemos acceder, a veces públicamente, a veces privadamente. Y que nos permiten tener muchísima más información, como decía antes, de la que podremos gestionar. Por tanto, el primer reto al que nos tenemos que enfrentar, uno es entender la sociedad en la que vivimos, como profesores, para ayudar a los estudiantes, a su vez, a poderla entender ellos. Por otra, ser capaces de tener herramientas suficientes para acceder con facilidad a toda la información que haya distribuida por este mundo inmensamente grande de la tecnología y después ser capaces unos y otros de convertir la información en conocimiento. Yo diría que este es uno de los grandes retos que aún tenemos en la universidad. De él hablamos desde hace 10 o 15 años, pero continuamos sin haberlo solucionado del todo. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza a velocidades tan rápidas, la información se genera cada segundo y cada minuto de nuestra vida y difícilmente seremos capaces de tener una visión clarísima de todo lo que hay, dónde está, qué es accesible y qué no, y quién, de alguna manera, gobierna esta información. Muchas veces, desde el punto de vista de los mandatarios de los diferentes estados y de los líderes políticos, se tiene la tentación de decir que vamos a regular qué hay en la red, cómo se puede acceder a ello, quién puede utilizarlo, qué es lícito y qué no es lícito. Yo creo que en este sentido es muy difícil generar unas estrategias que permitan, como diría, para mí me da la sensación que es como pretender poder poner puertas a un bosque o a un campo, por un sitio u otro siempre se acabará escapando alguna parte importante de lo que creemos que es fundamental controlar. Yo diría que es mejor, como docentes, como instituciones de formación superior, como formadores de profesionales y de ciudadanos y ciudadanas, enseñar cómo acceder a esta información de manera adecuada, cómo tratarla, cómo gestionarla, cómo utilizarla y cómo, digamos, tener una ética de tratamiento y de uso de toda esta información. Por mucho que seamos una universidad, por mucho que consideremos que somos, digamos, el máximo exponente de la creación del conocimiento de una sociedad, de hecho, teóricamente esto es una universidad, ello no implica que nos debamos de poner un punto de atención importante en todo aquello que sería la tecnoética, ¿no? La tecnoética significa poder organizar esta información de tal manera que sea usable y útil por todos de forma adecuada. Bien, esta introducción voy a empezar ahora a poner algunos ejemplos de cosas que estamos utilizando, que empezaron como una innovación en el entorno de nuestra universidad y que en realidad ahora mismo se han convertido en una herramienta, digamos que habitual de uso, digamos, diario tanto para profesores como para estudiantes. Nuestra universidad utiliza Moodle, decidimos utilizar una herramienta de software libre con todas las ventajas e inconveniencias que esto comporta, pero con la concepción de que era una herramienta que podíamos, digamos, que customizar a lo que necesitaba nuestra universidad y que en realidad nuestro equipo técnico era capaz de poder gestionar todo lo que supone tener una herramienta de este estilo y de estas características. Digamos que si analizamos la media de las, perdón, que me dicen que no están pasando las transparencias. No sé si se ha solucionado. Yo estoy utilizando los botones de la parte superior que a mí me permiten pasar las transparencias y si tengo que hacerlo de otro modo y me lo indican. O si no, si alguien desde aquí os puede pasar al mismo tiempo y os voy a indicar por cuál voy. Bueno, voy a continuar si no me dicen lo contrario. Esta es una de las desventajas de la distancia, porque cuando no puedo ver lo que pasa en la sala no soy consciente de si se me entiende, si alguien querría hacer una intervención para poder decirme alguna cosa a partir de lo que estoy explicando, si se están viendo las transparencias. Bueno, son cosas que tenemos que ir solventando para que realmente la transparencia de lugar, digamos, sea una realidad. Bueno, estaba diciendo que utilizamos Moodle como herramienta de... Ok, voy a indicar. Estoy en la Sage, cuando cambio les voy a decir que estoy cambiando. Bien, en la transparencia Sage, lo que indicó en la parte inferior es la media de profesores que están utilizando cada día este campus virtual y el momento en que hay más usuarios simultáneos en este entorno es de 400 profesores y de 4.000 estudiantes. Esto va aumentando cada año. De hecho, el primer año hace seis cursos académicos que utilizamos Moodle como herramienta de campus virtual. El primer año fueron algunos profesores del departamento de informática que voluntariamente decidieron utilizar esta plataforma y después estos mismos explicaran a los colegas cómo utilizarla y en este momento la universidad, cuando genera el espacio de un curso académico, genera automáticamente un espacio Moodle para cada una de las asignaturas de las titulaciones. Después, el nivel de uso por parte del profesor es más o menos intenso en función de las características de la materia, en función de la estrategia que el profesor determine y en función de la metodología que él decida utilizar. Cambio de transparencia. Voy a la siguiente, a la número 7. Hemos desarrollado también otra herramienta para ayudar al profesor a que no solo utilice un espacio tecnológico, sino que también utilice la tecnología para poder organizar qué va a ser y cómo va a serlo con sus estudiantes. En este sentido, hemos diseñado una herramienta de planificación docente. Tenemos una estructura para publicitar y para compartir con los estudiantes esta planificación del profesor con una estructura idéntica para todas las asignaturas de la universidad. Tenemos unas 4.000 asignaturas distintas. Todas ellas están puestas en una misma base de datos, con una misma estructura, con un mismo tipo de información. De tal manera que esto nos ha facilitado muchísimo el que los estudiantes tengan la información incluso antes de poder matricularse, de poder hacer el acto administrativo, de seleccionar unas asignaturas y pagar unas tasas. Y además, también nos permite poder analizar hasta qué punto todos aquellos programas que el profesor ha planteado se han cumplido o no se han cumplido una vez finalizado el curso académico. Esta es una herramienta que se enseña en la propia universidad como iniciativa de dos profesores, uno de electrónica y uno de informática, y que después compartimos con el resto de la comunidad universitaria. Empezamos con un piloto en el curso de 2003-2004 y es la herramienta que quizá nos ha permitido más organizar todo el proceso de adaptación al espacio europeo de educación superior. Es una herramienta también que hemos compartido con otras universidades españolas. De hecho, hay cinco universidades más del Estado español que utilizan esta herramienta. Cambio de transparencia, voy a la 8. También hemos desarrollado y también empezó como una proa piloto un módulo de Moodle para poder hacer tutoría electrónica. Le hemos denominado el módulo de tutoría y que nos sirve para gestionar aquel proceso de tutoría académica que es la que se tiene que realizar entre el tutor de carrera y el estudiante. Nosotros asignamos un tutor al estudiante en el mismo momento que se matricula a cursar primer curso y este será el mentor, por decirlo de alguna manera, que tendrá hasta que finalice todos sus estudios en nuestra universidad. Esta herramienta nos sirve como espacio de comunicación, como espacio de registro de todas aquellas interacciones que se realizan entre el profesor y el estudiante y también nos permite generar un espacio fluido de comunicación accesible con facilidad tanto por el profesor como por el estudiante. La ventaja de tenerlo dentro de Moodle es que una vez finalizado el curso o una vez finalizada la carrera, cuando tenemos que acreditar las titulaciones, porque las agencias de calidad así nos lo exigen, los entornos nos permiten generar informes de forma automática. Todo lo que se ha registrado, o sea, todo lo que ha pasado dentro de este entorno se puede convertir en un informe con muchísima facilidad. Hemos definido una estructura, hemos definido una cantidad de información y una forma de tratar esta información y después con relativa facilidad podemos documentar todo el proceso de diseño, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Cambio de diapositiva. Otra cosa que estamos utilizando relacionada con la evaluación de los estudiantes es una aplicación también incorporada al espacio Moodle que es Mahara. Mahara es un iPorfolio que nos permite generar espacios individuales y en grupo donde poder registrar, poder, digamos, subir todas aquellas evidencias que nos permiten al final poder calificar a nuestro estudiante. Permiten publicar documentos de texto, permiten compartir documentos audiovisuales, documentos multimedia, generar forums, enlazar documentos de la red, etc. Yo en concreto he empezado a utilizarlo con mis estudiantes. Tengo que decir que, por lo menos en mi contexto, en el contexto de las universidades españolas, hay mucha tendencia a decir que los estudiantes que llegan a la universidad son incultos, que tienen muchos problemas, digamos, conceptuales, que realmente el nivel de los estudiantes de entrada ha bajado muchísimo y yo tengo que decir que probablemente debemos ayudarles a mejorar muchísimo más su capacidad de expresión, de comprensión. Realmente no se expresan oralmente todo lo bien que deberían. Seguramente tienen que mejorar muchísimo en la expresión escrita, pero lo que no es verdad es que no sean eficientes y eficaces con el uso de la información, con el acceso a ella, con el uso de las tecnologías. Yo estoy realmente impresionada. Todo lo que tiene que ver con el uso de herramientas tecnológicas, o sea, el nivel de alfabetización tecnológica, por lo menos los que me han tocado este año, ¿no? A veces puede ser que el grupo no tenga estas características, pero por lo menos en mi caso, mil estudiantes realmente son muy hábiles en el uso de esta tecnología. Podemos avanzar y avanzar muy rápido. Yo me puedo ocupar sencillamente de ayudarles a poner contenido a esta tecnología. Como habilidad, tienen muchísimo más que yo, y yo soy especialista en teoría en la tecnología, pero ellos tienen mucho más tiempo para poder experimentar y poder trastear, ¿no? Si me permiten la expresión, con estas herramientas en muchos momentos que yo tengo que hacer otras cosas que no son estar conectado a la red, ¿no? Voy a cambiar de transparencia, ¿no? Pero bien, todo esto son ejemplos que habría muchísimos más, y supongo que ustedes tienen muchísimos más también incluso propios, que nos permiten innovar. Pero bien, uno de los problemas de la innovación es si esta innovación solo se produce en contextos muy personalizados, o sea, un profesor con su grupo de estudiantes que innova, poca capacidad tendremos de poder proyectar qué ha supuesto en términos de mejora y de cambio en nuestra institución, ¿no? Por tanto, deberemos tener como institución, y ahora me voy ya al nivel superior, hasta ahora estaba en un nivel, se ha empezado en un nivel social, después me ha ido al nivel profesor, y ahora voy a un nivel institución, poca repercusión en términos de cambio y de mejora tendrá esta innovación si no tenemos una visión global. ¿Qué quiero decir con esto? Cambio de transparencia. Con eso quiero decir que la red, en definitiva, es un espacio que soporta una serie de elementos, una serie de estrategias, una serie de herramientas y una serie de contenidos que nos tienen que servir para enseñar y aprender de otro modo. Pero esto tiene que estar ordenado y organizado para que realmente sea eficiente y eficaz. Por tanto, en estos espacios deberemos considerar que no hay solo un usuario, hay varios, hay profesores, hay estudiantes, hay administradores, hay desarrolladores de contenidos, hay gestores, etc. Hemos de organizar y gestionar lo que queremos de hacer dentro de este entorno. Y como universidad, que después tendremos la responsabilidad de certificar que nuestros estudiantes han aprendido y han aprendido bien, deberemos tener la constancia y deberemos poder registrar una serie de cosas que en realidad serán las que nos darán la información para poder certificar que aquella persona no solo ha entrado en nuestra institución, sino que cuando saldrá, sabrá mucho más que cuando ha salido. Necesitamos tener definida y organizada una parte de administración, la I-Administración, que por lo menos en la región de Cataluña se ha trabajado muchísimo, no dentro de la universidad sino también fuera, nos facilita la posibilidad de acceder a una serie de información. Nuestros estudiantes tienen todos un expediente electrónico al que pueden acceder desde cualquier punto del mundo en el que se encuentren. Solo necesitan utilizar su móvil y su password, ven su expediente, sus calificaciones, los mensajes del profesor, etc. Necesitamos generar contenidos. Este es uno de los retos que continuamos sin tenerlo resuelto del todo. Es mucho más complicado, mucho más lento, mucho más sofisticado generar contenidos para la red que utilizar libros de texto, o manuales o novelas. ¿Por qué? Porque el libro es una estantería, podemos agarrar el libro, abrirlo, pero diseñar materiales para la red no es solo convertir los words que teníamos antes en PDFs, o es que aner a un libro y colgarlo. Las posibilidades que nos da de comunicación, de interacción, son tan grandes que es una lástima no aprovecharlas, con lo cual deberemos de poner nuestra imaginación a funcionar para encontrar otro tipo de herramientas, para utilizar documentos audiovisuales, para utilizar no solo texto, porque realmente el texto es lo que podemos encontrar en el libro, pero para esto no tenemos que utilizar la red. Y después debemos utilizar herramientas de todo tipo, para colaborar, para crear nuestros contenidos y materiales, para administrar, para hacer un seguimiento del estudiante. Y antes de esta transparencia he puesto algunos ejemplos de algunas herramientas que nosotros utilizamos en la universidad. ¿Para qué? Para crear algo que a mí me gusta mucho como concepto, cambio de diapositiva, que es el ecosistema de aprendizaje. Esto hemos de ser capaces de integrarlo todo en un espacio tecnológico, en este caso será la red, pero hemos de tener una puerta de entrada a este mundo tecnológico como universidad, que tenga de entrada las mismas atribuciones que la universidad física. Hemos de tener un sitio donde poder pedir información, hemos de tener un sitio donde poder guardar los documentos que sean relevantes para lo que se está haciendo la institución, hemos de tener un sitio para poder guardar contenidos como se hace en la biblioteca, por tanto, necesitamos repositorios de contenidos. Hemos de tener un entorno de formación, que son las herramientas de Campus Virtual. Hemos de ser capaces de hacer un seguimiento con herramientas electrónicas de nuestros estudiantes. Hemos de poder configurar clases virtuales, etc. No lo voy a extender. Como tienen ustedes la presentación, este es un gráfico que diseña Diana Wilkinson ya del año 2000, pero que continúo utilizando desde entonces porque me parece absolutamente claro a la hora de explicar todos y cada uno de los elementos que necesitamos para organizar un entorno tecnológico en una universidad. Tengo que decir que esta es una propuesta y un esquema que se hace con una concepción del e-learning desde el punto de vista empresarial más que académico, pero aún así me parece muy gráfico cómo esta autora organiza todos los elementos y nos explica las relaciones que tienen que haber entre unos y otros. Seguramente podríamos retocar algunos elementos de los que hay aquí en el gráfico, pero a grandes rasgos me parece interesante utilizarlo más teniendo en cuenta que hace 11 años que alguien lo diseñó y que aún estamos bastante lejos de que esto pueda ser así. Cambio de diapositiva. La siguiente. Y voy a terminar con una reflexión, si me lo permiten, respecto a qué significa innovar, ¿no? Porque es una palabra que se utiliza muchas veces, que a todos nos gusta ser innovadores, que solemos decir que las universidades en general tienen que serlo, pero somos conscientes de qué significa innovar. Voy a intentar compartir alguna reflexión con ustedes. Cambio de transparencia. Innovar, fundamentalmente, desde mi punto de vista, significa crear cosas. Y crearlas para mejorar o para avanzar, ¿no? Y entonces la pregunta que me hago es, ¿creamos para avanzar o avanzamos creando? Seguramente la respuesta es un poco una vez que de las dos. Me gusta también utilizar esta imagen. Este es un edificio que está al sur de Suecia, en una población que se llama Malmo, y que realmente fue todo un reto construir este edificio para los arquitectos que lo diseñaron. Porque aunque no se aprecia exactamente en la fotografía, es como una espiral. Realmente se saltaron todas las indicaciones arquitectónicas casi hasta de la gravedad. Pero consiguieron construirlo. Realmente impresiona cuando estás debajo de él. Si no se hubiesen atrevido, y esto es crear para avanzar, avanzaron creando. Seguramente avanzaron creando en este caso. Porque ellos utilizaron las técnicas al uso, para la arquitectura que tenían hasta aquel momento. Por tanto, este es un ejemplo que nos puede servir. Sigo a la siguiente. Innovamos con las TIC. Todo el mundo dice que utilizar tecnologías de la información y de la comunicación nos permite innovar. Pero, ¿qué le pasa al profesor cuando utiliza estas tecnologías? Yo creo que cuando empiezo a utilizarlas, lo más parecido a esta imagen que tienen en pantalla. Esta es una imagen que se hizo relativamente famosa hace un tiempo para ejemplificar que eran las redes sociales. Ahora, seguramente la ven desde lejos, pero si se aproximan, verían que de un modo u otro están todos los logos de todas las principales herramientas de la web 2.0. Pero nos tenemos que fijar bien. A un primer golpe de vista es un caos. No vemos nada más que el caos. Pues, actualmente, cuando un profesor decide utilizar las tecnologías, si no ayudamos, y esto es otro reto de la universidad, no sabe muy bien por dónde empezar. Porque hay tantas cosas, tan variadas, salen cosas distintas cada día. Con lo cual, es imprescindible echarles una mano, ayudarles. La institución debe tener personal de apoyo, debe tener, de algún modo, algún servicio que permita que el profesor que está perdido pueda llamar a la puerta y decir, por favor, alguien me podría guiar. No sé por dónde empezar, no sé dónde ir, no sé dónde estoy. Y esto que parece tan evidente, a veces genera un problema grave. Y, por tanto, yo creo que es importante considerarlo. Cambio. Otra cosa que tenemos que hacer es, bueno, en el caos este que hemos visto en la transferencia anterior, hemos de ser capaces de encontrar aquello que realmente necesitamos. Y, si vemos esta imagen, podemos darnos cuenta de lo que ocurre cuando estamos saturados, cuando hay demasiadas cosas en un espacio. Para poder encontrar lo que realmente necesitamos, nos tenemos que fijar bien. Tenemos que saber qué queremos. Por tanto, es fundamental como institución, como universidad, como departamentos universitarios, como facultades, como profesores, saber qué queremos conseguir, para qué queremos la tecnología. No todo sirve para todo. Hay cosas que con un libro las solucionaremos antes. Hay cosas que con una reunión presencial irán muy rápido. Hay cosas que con un viaje a mil kilómetros las podemos solucionar y a distancia nunca se podrán solucionar. Por tanto, es fundamental que esto lo tengamos claro. Encontrar la luz dependerá de que sepamos qué tipo de luz queremos. La queremos grande, pequeña, que ilumine un espacio grande, uno pequeño, que sea luz indirecta, que realmente sea un foco que ilumine algo que realmente se tiene que ver. Todo esto es fundamental tenerlo en cuenta. Innovar sin saber para qué y hacia dónde no servirá de nada. Invertiremos mucho tiempo, muchos recursos, pero en definitiva, nada cambiará. Y lo que nos importa, lo que nos interesa, es que las cosas cambien. Cambio de diapositiva. Para ello, lo que hemos de hacer es seleccionar aquellas herramientas que serán más útiles para nosotros o más importantes. En este sentido, como hay muchísimas, hemos de ser capaces de saber qué necesitamos en cada momento, dónde encontrarlo, y tener suficiente habilidad o expertiz para utilizarlas de forma adecuada en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Cambio de diapositiva. De lo único que no podremos escapar es de que la tecnología nos ayude a generar miradas críticas. Este es nuestro principal reto. Y más en la sociedad del conocimiento, en la que la información, digamos que ha pasado a ser casi una patología. No sé si han oído hablar alguna vez de la infoxicación, que se habla de infoxicación cuando, digamos, la cantidad de información y la incapacidad de gestionarla y de utilizarla se ha convertido en una patología. Con lo cual es fundamental formar para gestionar el conocimiento, previamente la información, por supuesto. Y no solo a nuestros estudiantes, también al profesorado. Ellos, o nosotros que lo somos, yo soy profesora, tengo exactamente el mismo problema que mis estudiantes. Con un problema añadido que es que yo tengo menos tiempo porque hago más cosas. Porque quiero hacerlas, probablemente. Pero que ellos se dedican exclusivamente a estudiar. Yo, aparte de estudiar, tengo que hacer otras muchas cosas. Tengo que investigar, tengo una familia, tengo unas responsabilidades sociales, tengo muchísimas más cosas de las que tienen ellos. Dicho esto, si somos capaces de impregnarles a ellos de esta mirada crítica, seguramente avanzarán mucho y muy rápido. Y también con ello nuestra sociedad y nuestros países y estados, ¿no? Así que este sería, para mí, uno de los grandes retos de innovar utilizando la tecnología. Y fíjense que en sí, el reto, no tiene nada de distinto a los que la educación ha tenido desde siempre. Pero por alguna razón, este impregnar de mirada crítica es siempre complicado y complejo. Y más ahora, que todo el mundo tiene acceso a todo en cualquier momento, en cualquier lugar y cuando quiera. Cambio de diapositiva. Por último, algunas cosas que me gustaría dejar encima de la mesa, apuntar, este es un tema complejo, es el tema de la calidad. Cuando utilizamos la tecnología como elemento de innovación, no siempre evaluamos el impacto real que ha tenido, para qué ha servido, ¿no? Entonces yo les invitaría a que de forma individual y de forma colectiva, hagan un esfuerzo por documentar todo lo que hagan cuando innoven. Entre otras cosas, porque si lo tienen documentado, podrán compartirlo con más facilidad con sus colegas y podrán explicar con mayor facilidad qué están haciendo y cómo, ¿no? Si solo lo hacemos y lo guardamos para nosotros, probablemente a nosotros nos ha aportado mucho y a lo mejor también a nuestros estudiantes, pero qué lástima, que nadie más se pueda aprovechar de ello. Publicemos, utilicemos publicaciones abiertas, los open journals pueden permitir hacer una gran difusión de lo que hacemos. Las licencias Creative Commons nos permiten poner el seño de propiedad a que aquello es nuestro, pero que, aunque sea nuestro, no es incompatible el que lo sea con que el resto del mundo pueda utilizarlo, seamos capaces de compartir, de crear espacios abiertos a la comunidad educativa para que realmente que estamos en una sociedad del conocimiento sea una realidad, ¿no? y que las redes que existen electrónicas y telemáticas y reales lo sean en todos los sentidos, ¿no? Y que lo que yo hago si lo comparto con mis colegas y diez más también comparten lo que ellos hacen, yo tengo diez cosas con el esfuerzo de hacer una. Esto no tiene precio y la cantidad de recursos que nos ahorramos es infinita. Ahora bien, esto requiere un cambio cultural para que seamos capaces de ver las ventajas añadidas de compartir qué hacemos y cómo lo hacemos con el resto del mundo. Solo para apuntar algunas cosas que creo que es importante, los estándares de calidad se tienen que diseñar a diferentes niveles. El nivel macro es institucional porque la institución debe tener claro hacia dónde va desde el punto de vista tecnológico y tiene que facilitar los recursos y la infraestructura para que utilizar esta tecnología en los procesos de enseñar y aprender sea factible. Debemos de analizar las acciones formativas desde que las diseñamos, las planificamos, las implementamos, las evaluamos. Debemos tener estándares también respecto a cómo organizamos la docencia en entornos tecnológicos, a cómo la implementamos, a cómo gestionamos el tiempo y el espacio de formación y lo que es fundamental porque si no podríamos certificar a cómo evaluamos este proceso de formación. Si somos capaces de ser conscientes de la realidad y la sociedad en la que vivimos, si somos capaces y conscientes a la hora de planificar y diseñar lo que estamos haciendo, si tenemos las herramientas adecuadas y si somos conscientes por último de lo que debe significar innovar, solo podemos ser unos fantásticos profesionales, formar parte de una comunidad profesional y académica que no dejará de crecer desde el punto de vista de la generación del conocimiento y tener la seguridad de que tendremos las mejores propuestas y las mejores herramientas para formar a los mejores profesionales y a los mejores ciudadanos. Y con esto yo termino mi intervención, espero que haya sido de su agrado, que les haya sido de utilidad y terminaría con una frase que siempre me gusta utilizar que lo más importante es generar conocimiento y adquirirlo. Nunca nadie nos podrá quitar todo aquello que hemos aprendido. Muchas gracias por su atención y aquí tienen mis referentes de Twitter, si son tuiteros, mi correo electrónico y la dirección web de mi laboratorio de investigación por si les apetece conocer en qué trabajamos. Muchísimas gracias por su atención y buenos días a ustedes. Por supuesto, si tienen algún tipo de pregunta, si tenemos tiempo, por mí, encantada en poderla contestar y poder compartir sus reflexiones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mercé, una vez más nos han dirigido enormemente con todo su conocimiento y gracias por ser tan generosa al compartirlos con nosotros. Aquí la audiencia también está muy atenta a todo lo que te estaba diciendo, compartiendo con nosotros y bueno, vamos a comenzar a hacerte algunas palabras. Espero que hayas visto nuestros aplausos, a lo mejor no los escuchaste, pero te los mandé en el ícono de aplausos. Tenemos una pregunta por acá, el profesor Luis Millán va a iniciar haciendo las preguntas mientras recogemos en la sala otras más. Buenas tardes, doctora Guisler. Me pareció oportunísima el planteamiento que usted hace, especialmente en lo que se refiere a innovación y la manera como está enfocando este asunto. Yo particularmente tengo especial interés en ese tema y muy especialmente en el tema de la evaluación de la innovación en docencia soportada en TIC y especialmente en educación a distancia. Me gustaría preguntarle si en la experiencia institucional de ustedes hay avances en la definición de modelos para evaluar innovación en docencia soportada por TIC o en educación a distancia. Adelante, Mercedes, si tiene su respuesta. ¿Este escuchaste la pregunta? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Visión te escuchaste audio ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Yo social no castigo de la electric Granja y Gracias. 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 Nos mandas las respuestas entonces por correo en aras de optimizar el tiempo y luego nosotros estaremos compartiendo durante el desarrollo del evento tus respuestas. ¿Te parece? Gracias. Ok. Perfecto. Bueno, Mercé, una vez más te agradecemos tu participación. La audiencia quedó muy motivada. Como podrás ver, teníamos unas cuantas preguntas y, bueno, nos seguiremos viendo en un próximo encuentro en este ciberespacio. Mercé, les mando a todos. Muchas gracias por todo. Bueno, aplausos para ti. Realmente estamos sumamente con placer. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Mercé dice gracias a ti, como siempre muy acertada. Mil gracias. Muchos aplausos para ti y para tu audiencia. Ok, gracias. Gracias. Ok. Bueno, hasta la próxima, Mercé. Un placer. Chao. Gracias. Gracias. Mercé, te invitamos, si quieres, continuar conectada. Nuestra próxima videoconferencia va a ser con el profesor Manuel Moreno Castañeda desde México. Y bueno, si quieres mantenerte en línea perfectamente, también puedes participar de la conferencia del doctor Manuel Moreno Castañeda. que en unos minutos estará ya conectándose con nosotros. Perfecto. Entonces entendemos que no puede seguir conectada. Tiene muchísimo trabajo. Como dice Mercé, tiene un tribunal de tesis que revisar. Y bueno, nada. Muchísimas gracias a ti. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. Pregunta yo, ¿voy a tener regreso de audio con ustedes en algún momento? Hola, ¿cómo están? Estoy probando una vez más audio. Creo que ya les expliqué ahorita que me está apareciendo cada vez que paro el audio. Pero si me están oyendo bien, de todos modos parece que no hay necesidad de reiniciar la sesión, solamente poner un poquito, aguantar un poquito el tiempo y esto se recupera. Si me están oyendo bien, el maestro Manuel está terminando una llamada de aquí de Enfrente Cristiano, de Rectoría General. Pregunto yo, porque veo una presentación, ¿subo de una vez la presentación que el maestro Manuel va a utilizar? Gracias. 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 Bueno, acá estamos visualizando una imagen de ustedes con un subtítulo que dice Carmen Nornés, pero la presentación, ¿no? ¿Puedes repetir por favor? No te escuché bien. ¿Puedes repetir por favor? No te escuché bien. ¿Puedes repetir por favor? No te escuché bien. ¿No te escuché bien? Bueno, Keila Pérez ya dice que se está cargando. Que vamos a esperar unos segundos. ¿Está bien? Entonces, ¿no estaría yo moviendo acá mi presentación? ¿Ustedes la van a estar moviendo? Aún no vemos la presentación. Se observamos aquí, pero la presentación todavía no ha cargado. Como dice Keila, se está cargando, que esperemos unos segundos, ¿ok? Listo, ya la estamos viendo, ¿ok? Bueno, entonces, creo que estamos listos para comenzar, Manuel. Bueno, retomando entonces ya las presentaciones, como les hemos anunciado, en este momento va a dar la videoconferencia el doctor Manuel Moreno Castañeda, desde México, específicamente desde Guadalajara, la Universidad Virtual de Guadalajara. Primeramente, Manuel, te queríamos extender un gran saludo y ofrecerte nuevamente nuestras disculpas, pues esperábamos contar con tu presencia el día de hoy. Lamentablemente, por dificultades que tuvimos acá en Venezuela, nos fue posible concretar tu asistencia acá. Y bueno, te agradecemos la gentileza de que nos estés ofreciendo, vía videoconferencia, tu presentación. Voy a pasar entonces a leer tu minicurrículum. Sé que tienes un currículum sumamente extenso, eres una persona sumamente ocupada y, bueno, una persona muy reconocida en el ámbito de las tecnologías y de la educación virtual. El doctor Moreno Castañeda es historiador, actualmente rector del sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara, México. Ha recibido nombramientos honorarios y reconocimientos por su labor académica en instituciones nacionales e internacionales. Participado en congresos en calidad de conferencista. Ha escrito artículos y libros relacionados con la temática que hoy nos ocupa. Es miembro de las asociaciones y consorcios que se relacionan con la educación a distancia, siendo uno el consorcio red de educación a distancia, mejor conocido como el CREAD. Bueno, el doctor Moreno Castañeda nos presenta el día de hoy, Vivencias en Educación a Distancia en Ambientes Virtuales. Adelante, Manuel. Te escuchamos. Sí. Bueno, muy buenos días. Espero que me estén escuchando bien. La verdad, sí siento mucho que haya habido los problemas administrativos y no estar en Caracas, tan lindo Caracas. Pero, precisamente para eso son las tecnologías de la información y la comunicación para acercarnos cuando estamos lejos, como en este momento. Bueno, de acuerdo al tema que ustedes han propuesto para este ciclo, que se llama ciclo de experiencias en educación a distancia, yo, esta presentación, he tratado de enfocarla precisamente a eso, a experiencias, a vivencias en educación a distancia en ambientes virtuales. Ahora, para esto, una de las primeras preguntas que nos haríamos y que nos hacemos todo es ese concepto que algunas veces llaman buenas prácticas. Para empezar, nosotros creemos que no deberíamos de plantearnos esto de las buenas prácticas así como modelos únicos y exitosos para siempre y en cualquier lugar. O sea, por eso, más que hablar de buenas prácticas así en abstracto y como modelos así como suprarreales, más bien hablamos de lo que nosotros consideraríamos prácticas apropiadas. En ese sentido, una buena práctica tiene que ver con el contexto, con las necesidades educativas, con las posibilidades. Dicho de otra manera, consideramos una buena práctica, una práctica que es adecuadamente contextualizada y apropiada. O sea, que está desarrollado de acuerdo al contexto y que las personas que participen se apropien de ese proyecto, o sea, que lo hagan suyo. Porque en educación un problema es que se ve que un modelo es muy exitoso en otro país y luego trata como de trasplantarlo idénticamente. Recuerdo que cuando lo que se tomaba así como una buena práctica ideal para todo el mundo era el modelo de la Open University de Inglaterra, entonces todo el mundo trataba de imitar lo que hacía la Open University. Y claro, esto dio lugar a muchos fracasos, a mucho desperdicio de recursos, porque se dieron cuenta que lo que era bueno para los ingleses no era bueno para los latinoamericanos. Luego sucedió con la UNED de España, que todo el mundo quería copiar, luego con la UOC de Barcelona. Bueno, en todos los casos se ha visto que los trasplantes acríticos y descontextualizados no funcionan. En ese sentido, por eso hablamos de este asunto de los criterios. Y hablamos de dos aspectos. Una, ¿con qué criterios entonces hablaríamos de una buena práctica? En primer lugar, como cualquier sistema educativo, o sea, la educación a distancia, como cualquier sistema educativo, debe de responder a las expectativas que la gente tiene cuando participa en este programa académico, y quien egresa de esa institución educativa debe de ser pertinente, debe de ser útil a la comunidad que creó esa institución educativa. O sea, el sistema educativo responda a las expectativas personales de quien estudia y sociales de quien espera a ese egresado, eso no tiene que ver con la modalidad. Ahora, otro aspecto es que consideramos como buena práctica en educación a distancia. A esto nosotros le agregaríamos al menos cinco cosas, ¿sí? Porque cuando se habla de educación a distancia se prometen infinidad de cuestiones que no siempre se cumplen. Por eso decíamos, habría que ver los dos dimensiones, qué cumple como sistema educativo y qué cumple de acuerdo a lo que promete la educación a distancia. Por ejemplo, una, superar tiempos y espacios. O sea, no hay discurso de educación a distancia ni proyecto que no diga que con ese modelo ya los tiempos y los espacios van a ser superados. Ya en la práctica nos damos cuenta que no es cierto, que sí se requiere tiempo, aunque el tiempo no esté predeterminado y en un horario y calendario fijo, ya la persona que estudia sí necesita organizar sus tiempos y sus espacios, ¿sí? O sea, y también otra cosa que se promete es que se logrará una mayor cobertura. A veces luego resulta que esa cobertura nada más va a beneficiar a los que tienen esas tecnologías y que luego resulta tan discriminatoria la educación a distancia como la educación tradicional, ¿sí? Por eso, en este aspecto, es así como muy importante considerar que si las tecnologías de la información y la comunicación logran una mayor cobertura, ver a quién vamos a cubrir con esos servicios educativos y si ahí van a entrar sobre todo las personas que han sido como históricamente marginadas. Otra de las cuestiones que se ofrecen en nombre de la educación a distancia es que va a ser mucho más flexible y que se va a adaptar a las condiciones de vida y a las condiciones familiares y a las condiciones de trabajo de la gente. Esto lo vemos casi en toda la publicidad que se hace de los programas a distancia. La otra, que el estudiante va a ser mucho más autónomo sobre todo porque se habla del autodidactismo, del estudio independiente, de, bueno, un montón de adjetivos que hablan de un estudiante libre que va a poder optar por qué estudiar, cómo estudiar, con quién estudiar, cuándo ser evaluado. A final de cuentas, muchas instituciones luego quieren administrar y organizar la educación a distancia de acuerdo a los sistemas escolares tradicionales restringiendo espacios, horarios, calendarios, modos de aprender, modos de enseñar, modos de evaluar y resulta que ni se logra la autonomía ni el aprendizaje independiente ni el aprendizaje autogestivo ni mayor flexibilidad y adaptabilidad. Ahora, otra de las cosas que se ofrecen es que habrá nuevos modos de aprender y de enseñar. O sea, siempre se plantea una innovación en los procesos de aprendizaje y enseñanza. Bueno, para culminar con esta lámina, consideraríamos buena práctica de manera general cuando cumpla con las expectativas como cualquier sistema educativo y que cumpla también con lo que promete como modalidad más abierta y más flexible, con mayor alcance y más innovadora. Entonces, cuando veamos diferentes prácticas, habría que preguntarnos eso. ¿En qué medida se responde a esas expectativas como sistema educativo y como modalidad? Ahora, esos serían como los criterios es que habría que ver las diferentes experiencias. Bueno, dentro de estas experiencias que podemos ver sobre todo en América Latina, pero también en todo el mundo, es que hay instituciones que surgieron como el ejemplo que ustedes tienen en Venezuela de la Universidad Nacional Abierta, que aunque yo siempre he considerado que es más a distancia que abierta, porque tiene un sistema un poquito escolarizado. Bueno, pero hay algunos modelos que son exclusivamente a distancia, otras, que es como el caso de la Universidad de Guadalajara en México, el caso también de la UTPL en Ecuador, o sea, el caso de muchas universidades, o sea, universidades, como que el primer modelo ese de exclusivas fue muy propio de los años 60 y 70, sí, algunos en los 80, pero después, en los años 90, lo que más se ha impulsado es que las universidades tradicionalmente escolarizadas tengan espacios al interior con modalidades a distancia, que es nuestro modelo, y quizás sea o pueda ser el de ustedes en la Universidad Central de Venezuela, pero muchas instituciones que ustedes vean en el mundo, esta es la tendencia actualmente más fuerte. Ahora, la manera de incorporar la educación a distancia al interior de las universidades tradicionales, pues también son infinitas. En América Latina, yo los tres que he visto más es simplemente, como hace, por ejemplo, la UBA en Argentina, lo hace también Córdoba, y lo hacen muchas universidades, es que dentro, o sea, con la misma administración, la misma organización, los mismos planes de estudio, lo único que hacen es introducir algunos cursos a distancia en el currículum institucional. O sea, que no se abre como sistema, se abre nada más curricularmente para incorporar cursos a distancia. Esto es así como lo que más está sucediendo en México y en muchos países de América Latina. Otro es lo que están haciendo es que las mismas carreras que tienen, o sea, no sólo un curso, sino que toda una carrera deciden ofrecerla con una modalidad distinta. O sacar carreras distintas a modalidades distintas. De cualquier manera, no están modificando ni transformando toda la institución. Lo que están haciendo es sacar oferta educativa completa en distintas modalidades. En otros casos, lo que están haciendo es poner la educación a distancia como fortalecimiento del modelo convencional, o sea, con modalidades mixtas. O sea, que el estudiante tiene su curso presencial y además a distancia. Y en algunas es como complemento. O sea, el estudiante puede estar estudiando el mismo curso en las dos modalidades y eso lo fortalece porque puede tener a su profesor y el curso de manera permanente en la web al mismo tiempo que continúa con sus caras presenciales. Y otro lo que hacen es que los cursos pueden ser en lugar de. O sea, que un estudiante puede decidir tomar el curso en el sistema presencial o decirle tomarlo a distancia. Esto sí le da como mayor flexibilidad. Bueno, en el caso, en el caso de la, esto va a ser muy rápido, en el caso de la Universidad de Guadalajara hemos experimentado históricamente como cuatro, cuatro modelos. O sea, que estuvimos probando diferentes modelos. Por ejemplo, lo que primero se hizo fue una división de educación abierta a distancia dentro de la misma universidad con carreras aparte. Pero como parte de un centro universitario una división es algo como hace también la UNAM de México que en todas las facultades tiene carreras presenciales pero además una división dentro de la misma facultad que ofrece la carrera a distancia. después en la universidad se decidió que esto no funcionaba y lo que se hizo fue una coordinación o sea, con una oficina de la administración central que ayudara a los centros universitarios o sea, a las unidades académicas a las facultades en cada país se le dice de nombre diferente pero las instancias que ofrecen las titulaciones las carreras los apoyara a tener cursos en línea a formar sus profesores a la implementación de la tecnología es nada más como una creo que en muchas universidades esto se ha hecho también o sea, que es una oficina central que apoya a que las unidades académicas ofrezcan educación a distancia después como esto se veía que no pegaba con fuerza lo que hizo fue subirla de nivel o sea, en lugar de ser simplemente coordinación se creó como una coordinación general en la Universidad de Guadalajara ser coordinación general significa pertenecer al consejo de administración ya aparecer en los primeros rubros del presupuesto universitario esto es importantísimo y tener injerencia en las áreas académicas administrativas y tecnológicas esto ya fue un gran avance porque cuando se crea una oficina que solamente tiene funciones de recomendar ayudar apoyar pero no tiene ninguna función de autoridad ni recursos pues sucede que de repente no pueden realizar cosas porque la tecnología la controla otro los dineros lo controla otra dependencia universitaria las decisiones administrativas otra y acaba por no hacerse nada con esto al subirse al subirlo de nivel por lo menos ya se tenía injerencia en las diferentes áreas y desde hace seis años lo que lo que se decidió es un poco tomar la idea inicial pero darle una autonomía relativa o sea al crearse el sistema de universidad virtual se creó con su propia organización o sea con su propia administración pero sin repetir los esquemas para no perder tiempo en esto ustedes en este sitio www.udgvirtual.dg.mx pueden ver como dentro de la universidad de Guadalajara está el sitio de udgvirtual y ahí tenemos nuestro propio sistema administrativo nuestro propio subsistema tecnológico y el propio subsistema académico o sea con una organización distinta a la universidad aunque formamos parte de la universidad de Guadalajara se creó como una organización y administración diferente y al mismo tiempo que ofrece sus propias carreras y sus propios programas educativos nos vinculamos con las demás entidades de la universidad para que ofrezcan también programas en modalidades no escolarizadas y generalmente como nos hemos dividido es que el sistema de universidad virtual ofrece lo que es completamente virtual o sea 100% virtual y las otras entidades académicas de la universidad ofrecen modalidades mixtas o sea también tienen todos sus cursos todos sus programas en línea pero para apoyar programas semi escolarizados o semi presenciales según como le quieran decir donde asisten una o dos veces por semana y la otra parte la trabajan en línea entonces con nosotros se creó una estructura muy sencilla es una rectoría con tres direcciones dirección académica tecnológica administrativa o sea que podemos si tenemos el manejo de los procesos académicos tecnológicos y administrativos esto es muy importante no estar esperando que otra dependencia de la universidad haga el trámite aunque la parte administrativa también tenemos nuestros programas burocráticos en relación con la organización general de la universidad pero internamente de las tres direcciones ya dependen los centros los grupos de trabajo toda la parte académica el trabajo la parte tecnológica y la parte administrativa y es un esquema muy sencillo comparado con cualquier otra universidad ahora y los programas académicos que tenemos en posgrado tenemos un doctorado en sistemas de ambientes educativos una maestría en gestión de servicios públicos que es como gobierno electrónico otra en gestión y generación de la innovación está ahorita por salir también otra en evaluación en periodismo digital y en educación media superior y las licenciaturas es administración de organizaciones biotecología educación gestión cultural seguridad ciudadana y tecnologías de información además de que la universidad ofrece y además como 50 programas de educación continua ahora además de que la universidad ofrece en otras dependencias carreras ahorita tenemos cerca de 20 mil estudiantes o sea nuestra universidad es muy grande es así como tiene como más de 220 mil estudiantes de estos cerca de 20 mil están estudiando en modalidades no escolarizadas y alrededor de 5 mil en ambientes 100% virtuales o sea donde toda toda la carrera desde bachillerato licenciaturas y posgrados se pueden cursar en línea ahora una parte que también hemos logrado es tener como un área académica propia y esto está en un instituto de investigación que llamamos instituto de gestión del conocimiento de ambientes virtuales que ahorita trabaja las líneas de investigación gestión del aprendizaje gestión del conocimiento de la cultura gestión de los sistemas educativos y gestión de los ambientes virtuales también en educación continua pues les decía tenemos ahorita como cerca alrededor de 10 diplomados tenemos cerca de 50 programas distintos que generalmente unos están enfocados a otras instituciones académicas que apoyamos otra área está enfocada al área de gobierno otra a la a la a la parte podríamos llamar a la comunidad en general y a a nuestros egresados y al sector productivo esto además es un área también para obtener recursos propios ahora una de las aspectos que yo creo que es importante compartir con ustedes es que hemos visto que muchos de los egresados nuestros sobre todo los que trabajan en ambientes 100% virtuales luego también quedan como preparados para conseguir trabajo en ambientes 100% virtuales como podría ser comercio electrónico gobierno electrónico educación en ambientes virtuales y con esta idea también se creó un centro de periodismo digital que si ahorita este centro de periodismo digital está ofreciendo cursos a periodistas de toda américa latina y también a periodistas hispanoparlantes en Estados Unidos y la idea que tenemos es también meternos mucho en este campo así como tenemos lo del gobierno electrónico comercio electrónico como explorar todo este campo que llamaríamos el trabajo en la virtualidad que sería como el ambiente natural de trabajo de nuestros egresados este es el cuadro que les decía además de los 5 mil estudiantes que tenemos nosotros en el tema de la ciudad virtual 100% virtuales los diferentes centros universitarios como el de ciencias de la salud ciencias económico administrativas ciencias sociales y algunos regionales ofrecen carreras en modalidades mixtas y ahí también hay alrededor de 19 mil estudiantes y en parte el tener las dos áreas lo virtual y lo presencial lo que realmente lo que ha crecido más es lo mismo y así como institución a lo que más se le está apostando es a la diversificación de que los estudiantes según las circunstancias en las que vivan tengan diferentes opciones y regresando al concepto de buenas prácticas las otras buenas prácticas en ese sentido son las que pueden adaptarse a las condiciones de vida y posibilidades de estudio de quienes deseen estudiar a la universidad por eso no apostarle a una modalidad sino apostarle a la diversidad por ejemplo en estos centros universitarios como este que se llama CUNORTE están en una zona indígena muy dispersa a las montañas entonces los estudiantes pueden ir un día o pocos días al centro universitario y para lo otro tienen instalaciones en diferentes lugares un proyecto que llamamos casas universitarias lo voy a pasar ahorita regreso a la otra este proyecto llamamos casas universitarias son pequeñas instalaciones con acceso a internet y un pequeño acervo de materiales educativos en formatos diversos como libros y todo para que la gente que se encuentra muy retirada también tenga acceso a los servicios de la universidad o sea y es con la misma idea de tratar de no tener un modelo rígido yo en eso quería insistir cuando hablamos de buenas prácticas no hay que hablar de modelos únicos sino que hay que hablar de modelos flexibles que se puedan ir adaptando a las diferentes a las diferentes condiciones de vida de la gente bueno haciendo como un resumen de lo dicho hasta ahorita entonces podemos decir que si habláramos de una clasificación de las diferentes prácticas de educación a distancia diríamos que una manera de clasificarla sería según el modelo académico ¿sí? algunos siguen unos modelos más constructivistas otros más más conductistas otros con enfoques socioculturales algunos más centrados en la docencia otros en comunidades de aprendizaje o sea cada quien eso sería una manera de clasificar otras según cómo se organizan y las normas que tienen que yo lo dividiría prácticamente en dos los que continúan el mismo sistema de organización como cualquier sistema universitario y los que buscan una organización y una normatividad específica para la modalidad la otra según las circunstancias espaciotemporales por ejemplo hay algunos sistemas a distancia que calendarizan sesiones presenciales y calendarizan mucho y ponen horarios para la entrega de materiales para las evaluaciones o sea que es como una escuela igual que una escuela pero un ambiente virtual y otros que liberan más esto dejan al estudiante más libre de dónde cuándo y cómo estudiar porque también un sistema a distancia puede ser tan rígido o más rígido porque tiene muchas herramientas tecnológicas que le permiten un control más preciso en la entrega de productos en las evaluaciones cosas que a veces en lo presencial es más flexible eso va a depender según el modelo la otra según el ámbito de atención por ejemplo algunos se enfocan más a la educación básica la educación superior la educación en medio rural la capacitación para el trabajo etcétera esa podría ser otra manera de organizar las prácticas y la otra según las tecnologías por ejemplo tenemos modelos de educación a distancia todavía muy basados en materiales impresos y en la correspondencia por correo tenemos otras todavía aquí en México tenemos las telesecundarias cerca de un millón de estudiantes de secundaria basado en sistemas de televisión que en un tiempo eran así como tipo broadcasting o sea de transmisión en un solo sentido y ahora se están volviendo interactivas pero todavía en México el uso de videoconferencia o como en este momento estamos con ustedes aunque aquí es más interactivo cuando tú tienes un curso que reciben 300 mil estudiantes pues la interacción prácticamente es nula o sea puede haber interacción entre quienes toman el curso pero no entre quienes toman el curso y quien lo está impartiendo pues no son así como diferentes maneras como podemos organizar estas vivencias y estas prácticas ¿sí? esto ya les decía cuando nos vamos por el modelo académico pues tiene que haber las teorías en que se fundamentan de repente algunos son por ejemplo en Brasil hay lo que ha estado trabajando Margarita Victoria muy basado en Freire pero encontramos enfoques también ahorita basados en bueno porque ya decíamos en diferentes teorías que puede ser de psicoanalíticas gestálticas socioculturales bueno todo eso otro según la gestión del currículum que se gestiona con una modalidad tradicional o más flexible el rol que desempeñan estudiantes y docentes los modos de aprender y enseñar la gestión del conocimiento y los sistemas y modos de evaluar ¿sí? también como decíamos según las tecnologías que se utilizan puede ser 100% virtuales con materiales impresos teleclases como lo que estamos haciendo ahorita que si que si ustedes preguntan deja de ser teleclase y se convierte en una videoconferencia interactiva y las misturas que se pueden hacer o sea todas las mezclas que podemos hacer que podemos hacer con esto ¿sí? aquí esta sesión es muy breve pero yo les pido que vean analicen algunos modelos por ejemplo nosotros en la Universidad Virtual de Guadalajara la personalidad institucional estamos insertos dentro de la Universidad de Guadalajara en cambio la UNA de Venezuela es exclusiva de esta modalidad la UNA de Colombia es exclusiva de la modalidad la UNA de Costa Rica exclusiva de la modalidad y la Universidad Tecnológica Particular de Loja que está inserta en una universidad tradicional ¿sí? o sea si ustedes entran aquí no hay tiempo de ponernos a explorarlas pero pueden ver cinco modos distintos en cómo se organiza una institución de educación a distancia de acuerdo a las tecnologías básicas por ejemplo nosotros trabajamos en LMS completamente en entornos virtuales pero por ejemplo la UNA de Venezuela por lo menos la última vez que yo la visité todavía trabajaban con impresos pero también con cursos en línea igual que la UNA de Colombia la UNA de Costa Rica y la UTPL ¿sí? que todavía mandan paquetes de libros y según el modelo académico por ejemplo nosotros seguimos teniendo docentes en línea porque ahí hay modelos a distancia que ya prescinden del docente o sea que el estudiante se inscribe y él decide si quiere profesor o no ¿sí? esto yo creo que sería un buen avance o sea que que el docente no sea obligatorio que esté siempre disponible pero el estudiante como cuando opta por un médico o cualquier otro profesional él decida cuando lo necesita hasta ahorita casi todos los modelos institucionales obligan a que haya un docente ahora el docente en algunos casos como el nuestro siempre está en línea pero otras instituciones el docente además de estar en línea da apoyos presenciales ¿sí? como ven los modelos hay de muchos o sea se pueden hacer todas las mixturas por eso no podemos hablar así como del modelo de ecuación a distancia sino que se puede hacer una gran todas las combinaciones posibles de acuerdo a los propósitos educativos y a la gente que va a la que está destinado pero aquí vamos a hablar así rápido porque ya hablo mucho y hace tiempo que hablen ustedes cinco casos muy rápidos perdón son seis uno lo de los centros comunitarios en línea las multimediaciones inglés en línea y un modelo para discapacitados el modelo este inglés de Commonwealth Learning y algo que lleva a María como rescate de propuestas tradicionales por ejemplo este hace un momento le hablaba nosotros tenemos este estas dependencias que llamamos casas universitarias la palabra casa son las iniciales de comunidad de aprendizaje y servicios académicos ¿sí? además de lo que significa casa como hogar pero desde hace unos meses estamos unidos a otras instituciones que tienen proyectos similares como especies de telecentros por ejemplo el Instituto Nacional de Educación para los Adultos el Instituto Nacional de la Juventud la Secretaría de Salud el Centro para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas o sea nos unimos diez instituciones que tenemos instalaciones distintas y hemos hecho el acuerdo de que todos los que participan en nuestros programas puedan utilizar todas nuestras instalaciones de esta manera conjuntamos la infraestructura que todos tenemos al servicio de todos incluso hemos creado un portal común donde la persona que entra a cualquiera de las instalaciones de las diez instituciones se encuentra con los servicios que ofrecen las otras nueve para mí este es un trabajo muy importante de colaboración que por lo menos este año nos va a permitir en el caso de nuestro que tenemos cerca de 50 de estas casas y otros en lugar de tener solo 50 tendríamos 360 sitios de acceso igual a los otros asociados ¿sí? esto es otro algo muy importante de las posibilidades de la educación a distancia la constitución de redes de colaboración otro aspecto otro de estos que a mí me parecen innovadores bueno es que bueno este proyecto forma parte de algo que llamamos Red Estatal Jalisco por quienes no conocen México Jalisco es el estado es como una provincia un departamento por acá se le llaman estados que está al occidente de México y para que se les grabe más bien es la tierra del mariachi y del tequila lo que más se conoce de México se produce aquí a una hora de Guadalajara para cuando quieran venir bueno entonces eso es en todo el estado de Jalisco donde estamos trabajando este proyecto este es otro curso que hicimos también a distancia que un curso de historia se ofreció para profesores de primaria en 20 estados de la república eso nos permitió ver en primer lugar un enfoque distinto de la historia del país o sea no la historia vista desde el centro que a veces las historias de México a la cual les parece el mismo en Venezuela que parece que fueran las historias de la capital del país entonces acá se recuperó como otra historia del país a través de la historia de las regiones y se formaron redes de profesores de educación primaria redes de profesores de historia o sea que gracias al uso de la educación a distancia y las tecnologías de la información y la comunicación ahora pueden estar compartiendo cursos programas y sobre todo recursos hacerlos en la web gracias a este programa otro de estas experiencias interesantes es porque nosotros llamamos multimedia para la diversidad o sea hicimos un curso de historia de México por radio ¿sí? por radio por radio universidad pero al mismo tiempo que hicimos el curso por radio se dio un diplomado a través de internet pero al mismo tiempo se hizo una radionovela histórica y se dieron algunas pláticas presenciales y todo se unió en diferentes formatos o sea está en la web está en impreso está en un disco y está en los podcasts de radio universidad y la idea del programa más allá del aprendizaje de la historia era ver atender a los diferentes sectores de la población o sea los que oyen radio los que leen los que entran a internet para también adecuar los diversos contenidos a la diversidad de la población y a sus diversos modos de aprender en este caso es cuando decimos que la educación a distancia más allá de lo que hace por sí misma lo importante es lo que hace por la educación tradicional y en ese sentido yo creo que la educación a distancia tiene como una responsabilidad de ser innovadora e ir demostrando a la educación náurica de que hay muchas posibilidades de que haya una educación de una 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 otra de estas experiencias que hemos tenido es este curso de inglés en línea que este nos lo pidió a la universidad la Secretaría de Educación Pública que para usar un concepto más común es como el ministerio que se encarga de la educación básica en México y esto ahorita han participado cerca de tres mil profesores de todo el país o sea de los treinta y dos estados de la república tomando cursos completamente en línea y ahí pueden encontrar los acervos pueden entregar sus trabajos en audio ser corregidos en audio y regresados establecer diálogos tanto asincrónicos como en tiempo real bueno se desarrollaron también pueden ver algunos juegos para hacer más divertido el aprendizaje del inglés bueno esta es también una de estas experiencias ahora yo algo que siempre recomiendo también me parece y me da envidia de los de lo que fue aquel famoso imperio británico que tanto daño hizo al mundo pero entre las pocas cosas buenas que dejó ahora tienen esta organización que se llama Commonwealth Learning donde están casi todos los países menos los Estados Unidos todos los países que formaron parte del imperio británico aquel del siglo XIX en tiempos de las señoras está gorda como se llamaba la reina victoria entonces se han organizado como una red de aprendizaje a nivel mundial y siempre siempre encuentra ahí materiales que aunque lo hicieron para ellos son de acceso libre y se pueden disponer en todo el mundo y ahí se encuentra infinidad de prácticas de educación a distancia del uso de las tecnologías de lo más variado por ejemplo yo de los los que se quiera ir porque ustedes lo pueden bajar a la hora que quieran si entran a este sitio tienen esta guía básica para los recursos de recursos educativos abiertos donde ustedes pueden tener acceso a muchos materiales y luego tienen otra parte donde tienen constantes noticias sobre lo que están haciendo por ejemplo sobre todo en países africanos del sudeste asiático del caribe de allá de las islas del pacífico y a mi uno de los materiales que me gustó mucho fue este de Lernit o Littoguer o sea aprendiendo a vivir juntos que es así como educación para la paz y la convivencia y usando tecnologías muy elementales como los celulares o así tecnologías mucho más baratas bueno este es uno de los ejemplos que yo digo de educación a distancia que han prosperado gracias a la colaboración entre diferentes instituciones y ojalá que algún día en América Latina pudiéramos tener una red de este tipo en educación a distancia porque hasta ahorita las que sean las casi todas las organizaciones alianzas y redes de educación a distancia en América Latina tienen una grave deficiencia que en casi todas las sedes está fuera de América Latina o está financiada por recursos de afuera de América Latina y gobernada desde afuera de América Latina por ejemplo la AIESAD que tiene su sede en Madrid y el presidente de la AIESAD o sea el de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior de Distancia siempre es el rector de la UNED de España o está el CREA ¿sí? que siempre el que la dirige siempre ha estado ah pues es un venezolano Armando Villaruel o sea siempre ha estado o estaba en Canadá o estaba en Penn State o está en Miami o está por ejemplo lo del COLAM que también la sede está en Canadá y así o sea como que ha faltado una organización así como mucho más latinoamericana en este sentido bueno me salió un poco del tema pero también tiene que ver con las buenas prácticas el buscar hacer redes de colaboración apropiada a nuestro entorno este es otro proyecto que a mí me gusta mucho este lo hicimos junto con una institución que en México se dedica a atender a personas discapacitadas entonces hemos equipado algunas áreas de esta institución que se dedica sobre todo a cuestiones de rehabilitación de rehabilitación física hemos habilitado un espacio para que al mismo tiempo que van a su rehabilitación puedan terminar su bachillerato con un programa a distancia este es un programa que yo creo muy noble y también otro ejemplo de colaboración con esta institución que se dedica a la rehabilitación este es otro ejemplo que a mí también se me hace interesante que es como rescatar propuestas educativas tradicionales en este caso en este caso este es este trabajo de Margarita Victoria Gómez de Brasil ella lo que ha hecho es rescatar toda la la teoría y el enfoque metodológico de Freire para trabajarlo en la web o sea es la educación en red pero desde una visión emancipadora tomando en cuenta todas las aportaciones de de Pablo Freire es como cuando retomamos a Freinet y en lugar de las imprentas que él ponía le daba a cada niño para que hiciera sus propios textos y lo compartiera con los niños de su escuela y con niños de otras escuelas por a través del correo postal bueno ahora la misma metodología sería maravilloso con todas las tecnologías que se cuentan donde estos mismos niños pueden ampliar sus relaciones con niños de todo el mundo creo que muchas de las pedagogías tradicionales como que pueden ser como yo esto lo llamo como la innovación de las propuestas tradicionales que pueden tomar así como nueva vida aprovechando aprovechando las tecnologías bueno esta es una lista de sitios todos los que tienen instalados creo que si quieres conocer más modelos hay muchísimos yo los que más he consultado son estos o sea los de Sloan Consortium que es un sitio para evaluar programas de educación a distancia el que les mencionaba ahorita de Commonwealth Learning el sitio del CREAS el del International Council for Vista Education el de Cuesad que es una red de educación superior a distancia que tenemos en México lo de Virtual Educa que ustedes ya lo han de conocer muy bien y lo de EDEN que es esta red de educación a distancia de Europa bueno de todo esto yo ya lo resumiría con esta síntesis que llamaría de todas estas experiencias las vividas las conocidas las leídas y todo yo sacaría así como los siguientes aprendizajes uno que todos estos modelos enriquecen nuestro marco de referencia pero debemos de construir nuestro propio modelo académico o sea no hacer copias así acríticas y descontextualizados o sea todo esto enriquece nuestra capacidad de decisión pero hay que hacerlo nuestro otro que la calidad de los programas educativos no depende de la modalidad o sea no depende de que sea abierto a distancia en línea o presencial la calidad siempre va a depender de la calidad de los procesos académicos y la calidad de los procesos académicos siempre va a depender de la calidad del personal universitario que participe en estos programas o sea lo primero sigue siendo la persona en todos los sentidos como estudiante como docente como administrador y eso es lo primero que hay que apostarle a que las personas se preparen ahora que esto de la virtualidad no hay que perder de vista que no es algo ajeno no hay una no es lo contrario lo virtual no es lo contrario de lo real sino desde este enfoque la virtualidad es una parte de la realidad y la virtualidad ha existido desde que la humanidad es humanidad o sea desde que todas las expresiones de las pinturas rupestres las novelas o sea todo el mismo Quijote es un mundo virtual o sea es un mundo creado entonces la virtualidad es ese ambiente que se crea no una simulación tecnológica y esa virtualidad siempre existe o sea entonces no hay por qué creer que si es una educación en un ambiente virtual no es real al contrario porque la gente que participa en los ambientes virtuales los contenidos de aprendizaje las experiencias los conocimientos la información es tan real como la que esté en un papel ahora lo otro que lo importante de combinar enfoques la autogestión con la colaboración o sea hay que ser autogestivos y colaborar con otros o sea que no sea una colaboración de dependencia sino que sea una colaboración de personas y de instituciones autónomas y libres no que un no proyectos donde unos dependen de otros ahora que la la y esto último de la toda la experiencia que hemos visto es que las prioridades se reflejan en la gestión institucional o sea si una institución realmente tiene como prioridad la educación a distancia debe de reflejarse más allá del discurso porque todas las autoridades rectores secretarios ministros de educación hablan maravillas de la educación a distancia o sea en el discurso siempre está pero si de veras es prioritario esto se refleja solamente cuando aparezca en el plan de desarrollo institucional y por lo tanto aparezca en el presupuesto o sea si no está en el presupuesto no es cierto que les importa más allá del discurso y lo otro que aunque nos dediquemos de tiempo completo a la educación a distancia yo por lo menos no creo que esa sea la solución sino lo que viene a ser la educación a distancia es enriquecer la diversidad de posibilidades de aprender y para mí ahí está lo más rico de la educación a distancia o sea no la educación a distancia en sí sino la manera en que viene a enriquecer esta diversidad y a fortalecer los programas educativos y otra que las tecnologías o sea todos estos aparatos como los que usamos ahorita si propician la innovación y si propician que de alguna manera podemos platicar aunque no estemos juntos pero eso no determina la innovación solamente solamente la propicia y pues hasta aquí muchas gracias por su atención y espero sus comentarios y los escucho gracias muchísimas gracias Manuel por tan maravillosa presentación aquí todos estamos más que encantados fascinados con tu presentación te reitero nuevamente que nos hubiera encantado tenerte presencialmente porque sabíamos precisamente la calidad de presentación que nos ibas a hacer y sobre todo también porque mientras ibas haciendo tu presentación nos permitía pues ir haciendo de alguna manera un tipo de contrastación en lo que nosotros hemos venido avanzando en el desarrollo del sistema de educación a distancia que como bien conoces ya fue creado desde el año 2007 queríamos precisamente también por eso tu presencia acá para compartir contigo esos avances que nosotros hemos ido alcanzando y por otra parte tener pues esa sabiduría tuya y esos conocimientos para que nos continuaras asesorando en esta materia con tu presentación nos has enriquecido muchísimo nos identificamos mucho con lo que es la estructura organizativa que tú has creado y todo tu equipo nosotros desde acá nosotros tenemos una dependencia que es la gerente del sistema de educación a distancia que de alguna manera pues el micro viene a representar de alguna manera osada estoy comparándolo pero quisiera pues referirse que nos identificamos de alguna manera con esta estructura te felicito por tu presentación por todo lo que has logrado construir dentro de tu universidad y bueno esperemos o bien aquí o bien en Guadalajara también que nos encantaría poder compartir contigo en un futuro cercano podamos estar contactándonos de todas maneras con las tecnologías también es muy posible nos hace también estar muy cerca bueno sin más preámbulos tengo por acá en alas de tiempo dos preguntas para ti que hace la audiencia la primera es ¿cómo sería una buena práctica institucional de educación a distancia en el ámbito de lo organizacional o del sistema como entidad funcional? te voy a hacer de una vez la segunda pregunta para que entonces nos responda en una sola los planteamientos la segunda pregunta es ¿cuál es el modelo académico más idóneo en educación a distancia según su apreciación y cuál utilizar mejor? bueno cada pregunta es así como otra conferencia está miren en el primer aspecto en el primer aspecto yo lo que en el aspecto organizacional yo lo que he visto como más funcional no sólo por lo que sucede en la universidad de Guadalajara sino por los proyectos que conozco de América Latina y creo que y de los norteamericanos y algunos europeos y yo creo que conozco así como la mayoría es un modelo organizacional que se centre en procesos por ejemplo generalmente cuando se funda una universidad nueva lo que trata de ser la universidad es ver cómo se organizan las universidades y repetir los mismos esquemas o sea la misma organización que tener un rector que un consejo que los secretarios y no sé las escuelas las facultades como que hay una tendencia a reproducir el mismo sistema cuando nosotros creamos el sistema de universidad virtual lo que hicimos mejor fue pensar en los procesos como decir a ver qué tenemos que hacer bueno tenemos en primer lugar lo central que realizar una serie de procesos académicos que van a requerir de diseñar un currículum diseñar programas diseñar cursos y luego que estos cursos sean producidos y que estos cursos producidos estén al alcance de todos y que luego se establezca la comunicación entre estudiantes entre estudiantes y docentes estudiantes y profesores que cuenten con un acervo de información o sea una biblioteca virtual que cuenten así con acceso a las publicaciones que haya un sistema de evaluación participativo donde los estudiantes puedan ir dándose cuenta de sus avances y de los criterios con los que fueron evaluados bueno como que pensamos primero qué procesos y las instancias que se crearon fueron esas por eso en el área académica tenemos un área de diseño educativo que se encarga del diseño de desde el diseño curricular diseño de programa diseño de cursos diseño de recursos y luego un área de producción que lo que hace es eso precisamente producir lo que esta área de diseño acordó y trabajan juntos incluso en algunos espacios están sentados en las mismas mesas en los mismos escritorios la gente de diseño y la gente de producción y luego hay otra área que se llama medios y tecnologías que es la que se encarga de que esto se suba a los medios o sea en este caso a los LMS a las plataformas a los materiales y que sea accesible a los estudiantes estos mismos de medios se encargan de lo que llamamos las casas universitarias para que esto llegue y luego hay otra área de evaluación que se encarga de ver los instrumentos de evaluación del aprendizaje pero también la evaluación de los docentes y también la evaluación de los programas para que sean acreditados o sea en pocas palabras porque no se trata de otra conferencia a lo mejor otra vez que estemos juntos ojalá se pueda podemos platicar con más detenimiento pero lo que se hizo fue que los espacios del organigrama corresponden a los procesos que se tienen de esa manera es una organización dicha en pocas palabras es una organización basada en procesos o sea en procesos académicos procesos administrativos y procesos tecnológicos ¿sí? ahora otra cosa que es muy importante para las instituciones que pertenecemos a universidades tradicionales así como al interior nuestro tenemos nuestra propia organización tenemos también nuestros vínculos con la administración general por ejemplo nuestra administración general de la universidad ahí está que les digo de 220 mil estudiantes y más de 20 mil universitarios trabajando ahí tiene un sistema que se llama SIAO que es un sistema de información y administración universitaria donde ahí tienen toda la información de estudiantes de finanzas de personal universitario entonces nuestras bases de datos de nuestro personal pues está ligada al personal de la universidad y también nuestras bases sobre cuestiones de finanzas y de cuestiones de personas todo está ligado a la información general de la universidad y lo mismo en tecnología o sea nosotros tenemos control sobre nuestra propia área tecnológica y nuestros propios equipos pero también tenemos espacio en los mega servidores esos potentísimos de toda la universidad o sea tenemos nuestros servidores de nuestros programas pero también tenemos espacios en los servidores de la universidad luego la línea de fibra óptica de la universidad de Guadalajara pues nosotros también nos colgamos con nuestros espacios también nuestros sitios y todo utilizamos la misma línea de fibra óptica la telefonía IP bueno o sea no sé como qué porcentaje usamos como un 10% y de la red yo calculo hasta el 10 o 20% sí más o menos de la tecnología como un 80% la controlamos nosotros por ejemplo este sistema de videoconferencias antes todo estaba en la administración general y era una lata ahora ya no necesitamos la administración general o sea nosotros tenemos nuestro propio sistema de videoconferencias o sea que como en lo administrativo y en lo académico suceden cosas parecidas o sea como un 80% de lo nuestro está metido en la dimensión general y otra parte está dentro de acá o sea en ese sentido consideramos lo funcional o sea porque tampoco podemos estar desligados de la universidad pero tampoco podemos seguir los mismos criterios de la universidad tradicional por ejemplo porque ellos tienen por ejemplo ellos tienen que checar la entrada de los profesores a qué hora salen y con nosotros no con nosotros el control personal es en línea o sea hay un propio sistema que te va diciendo cuándo el profesor entra cuándo asesora si contesta a tiempo si está evaluando o sea todo eso lo hacemos en línea los pagos son electrónicos aunque algunos tienen que ser en papel pero generalmente el pago es electrónico o sea si se tiene un área como si nos tiene así como una especial atención entonces así es como está organizado lo del modelo académico eso sí me llevaría muchas horas paso por paso pero si ustedes entran al portal que les dije ahí a a a a UDG virtual el bueno ahí ahí pueden encontrar ahí está también mi correo manuel.morenoc7 gmail.com ¿sí? el podrían encontrar la pero y en nuestro sitio pueden encontrar ahí está lo de nuestro modelo académico pero dicho en pocas palabras fíjense que en estos modelos académicos casi todo mundo casi todo mundo pone que un modelo centrado del aprendizaje el nuestro también pero nosotros le damos una una variante decimos es centrado en la persona como ser social o sea no en una persona individual entonces más bien tendemos a que el centro del modelo sea la comunidad que aprende o sea una persona en comunidad o sea eso sería así como como la idea del modelo académico en algunos programas sobre todo en educación a distancia en esto de las casas universitarias podríamos decir que somos un poco freirianos en la cuestión ya de los procesos de aprendizaje si son enfoques más como cognoscitivistas que si pretenden por ejemplo nuestros cursos siempre tienen una actividad preliminar que pretende rescatar tres saberes experiencias previas para que los conocimientos nuevos se liguen a los anteriores y puede haber un aprendizaje significativo en este sentido hablamos de una docencia significativa por eso siempre se rescate de los saberes previos luego vienen los saberes los aprendizajes nuevos ligados a esos anteriores y luego trabajamos mucho lo de actividades integradoras o sea que integra los saberes diversos con la práctica y nuestros cursos tienen casi todos como eje un caso un caso integrador o sea es mucho un modelo basado en el estudio de casos en la problematización en la presentación de proyectos ¿si? y de ahí se deriva que la evaluación de nuestros cursos siempre sea sobre trabajos y proyectos o sea nosotros nunca eso en los 20 años que tenemos nunca hemos aplicado los exámenes tradicionales esos de preguntas y respuestas de opciones de opción múltiple correspondencia no siempre ha sido un modelo centrado en proyectos incluso desde que el estudiante en los posgrados más desde que el estudiante se inscribe presenta un preproyecto y ese proyecto va a ser así como el eje de su formación y que ahí vaya incorporando las cuestiones teóricas metodológicas técnicas o informativas que vaya logrando o sea que desde el enfoque podemos decir que es basado en la persona como ser social metodológicamente está muy basado en proyectos ¿si? y en ese sentido viene siendo también la cuestión de asesoría incluso tenemos algo que llamamos cartera de proyectos para que los estudiantes mismos los que no se les ocurra un proyecto puedan ver qué necesidades sociales comunitarias o de diferente tipo hay para que ellos se inscriban a un proyecto de esos y vayan abonando a través de su trabajo yo no sé es muy poco tiempo para explicar algo tan detallado pero por lo pronto eso les podría decir a reserva de que sigamos platicando gracias muchas gracias Manuel por tu respuesta realmente bueno me reitero muy complacido por tu participación bueno muchísimas gracias por tu estileza de compartir el día de hoy con nosotros y bueno estaremos pendientes en un próximo contacto para seguir intercambiando nuestras experiencias contigo hasta pronto y bueno nuevamente muchas gracias felicitaciones a tu equipo y igualmente para ti hasta luego hasta luego muchas gracias a ustedes ojalá que estén muy bien realmente es un placer platicar con ustedes aunque sea a la distancia y si esperemos que pronto podamos platicar más de cerca hasta luego felicidades que estén muy bien y gracias de nuevo por su atención en la chiva de la reposición ¿saben? ¿ahí?